Hola amigos de Crearte, me da mucho gusto volver a saludarlos en este su segundo tutorial de tips para aprender a dibujar. En este tutorial veremos algunos ejercicios que nos ayudarán para estimular la observación. Amigos, con estos pequeños tips verán cómo la capacidad de dibujar depende de la capacidad de observar. Aunque ustedes no lo crean, todos sabemos dibujar. El único problema es la forma en la que vemos las cosas, qué es lo que inhabilita o nos bloquea esta habilidad. Lo primero es observar, no mirar. Observar implica analizar, ver aquellos detalles que nos hacen falta para pasarlos a la mano y tratar de retenerlos en nuestra memoria. Hagan ejercicios de memorización, pueden tomar un objeto o pueden salir a la calle y ver durante un minuto, observar bien todos los detalles. Después de eso, cierren los ojos y traten de memorizar o traten de repasar todo aquello que observaron. Cuando hayan memorizado o hayan trabajado sobre alguna estructura de algo que quieren aprender a dibujar, descansen 10 minutos. Esto ayuda bastante para que éste se registre en nuestra memoria de largo plazo, no metan tanta información en un solo día. Si aún están en el proceso de aprendizaje, no se distraigan, no trabajen en automático, es decir, concéntrense solamente en lo que están haciendo. Visualizar caras de personas que conocemos, esto les ayudará a ejercitar su memoria visual. Hacer ejercicios de repetición, es decir, aquello que hayan estudiado conscientemente y hayan observado todas sus características. Repetirlo varias veces hasta que esto quede registrado en nuestra memoria. Traten de no estresarse, esto solamente dificulta el registro de la información. Hagan ejercicios de visualización de aquello que sea lo que quieren dibujar, es decir, vean mentalmente, traten de recordar todas sus características. Dirigir la atención de manera holística, es decir, cuando vean el objeto que están realizando, véanlo en fragmentos, de manera que luego podamos verlo en todo conjunto y armar las partes. No solamente sean conscientes de aquello que ven, hay que aprender también a organizarlo, a estructurarlo, a hacer una composición que se vea corto. Siempre armen su reperquero de imágenes memorizadas, esto es para evitar que el cerebro generalice y abre a mí. Analicen los aspectos que constituyen la imagen, es decir, no traduzcan literalmente a lo que confiere la imagen, sino traduzcan a líneas, puntos, direcciones, movimientos, texturas, aprendiendo así lo que es el lenguaje del dibujo. Háganse preguntas con respecto a lo que ven, es decir, no en las formas de confiere la imagen, sino en el lenguaje del dibujo, hasta dónde llega esta línea, si esta línea se quiebra, si está ondulada, hasta dónde llega este punto. La observación se basa en comparaciones, así que es recomendable siempre establecer una unidad de medida. Hacer ejercicios de contornos escuetos, que consiste en no mirar lo que se está dibujando e ir registrando milímetro a milímetro lo que vemos. Pueden hacer un ejercicio con papel arrugado. Es importante identificar cuál es su ojo dominante, siempre hay una variación de la imagen al cerrar alternativamente uno y otro ojo. Siempre que dibujen pueden utilizar su ojo dominante. Cerramos el otro y la imagen que vemos es bidimensional, es decir, es más fácil encontrar nuestros contornos, eliminando así la disparidad o visión binocular, que es cuando vemos con los dos ojos y vemos en tercera dimensión. Pueden hacer ejercicios con un acrílico para aprender a pasar la tercera dimensión a dos dimensiones. Es facilísimo, es como si trabajábamos a través de una ventana y ustedes dibujaran todo lo que están viendo poco a poco y que se vayan familiarizando con la tercera dimensión. Hagan encuadres, es decir, como una ventana o un marco, de manera que puedan saber más concretamente qué es lo que van a dibujar. Esto lo pueden hacer al aire libre, si hacen un paisaje, voy a dibujar de esta área hasta esta otra, o inclusive si es un dibujo de traslado, enmarcar, que es aquello que vamos a dibujar. Entorno en su vista, esto es algo que hacemos de manera inconsciente, esto nos ayuda a ver mejor los detalles y los contornos y sobre todo las luces y las sombras. Cuando se trata de dibujar al natural, crean lo que están viendo, no interpreten, no cambien la información. Por ejemplo, trasladamos a nuestra hoja y en comparación creemos que está muy pequeño y alargamos, o viceversa, y entonces nuestra figura o nuestro objeto se sale de proporción. Aprendan a creer lo que sus ojos les dicen, muchas veces nuestra mano celebra las travesuras del ojo. Hagan ejercicios de ilusión, es decir, dibujen el fondo en lugar de sus figuras. Dibujen siempre viendo sus contornos, esta es una delimitación compartida, es uno de los trucos de observación más importantes en lo que dibujen viendo su positivo o su negativo, o su fondo y su figura. Pueden repetir uno de los tips de nuestro tutorial anterior, que es dibujar al aire, dibujar con su vista, pero esta vez más conscientemente, de manera que observen todos aquellos detalles. Traten ahora de dibujar visualizando estructuras en sus objetos, esto también ayudará a facilitarles el trabajo. Dibujar de manera invertida, es decir, hacer un ejercicio en el que pongamos, no sé, si por ejemplo estamos haciendo un retrato invertido, de manera que podemos confundir a nuestro cerebro y entonces empieza a trabajar el hemisferio derecho, que es la parte creativa y que funciona con las imágenes. Identificar los puntos que sean de mayor valor informativo y estar atentos a los clóset de detalles. Promover acciones diversas en nuestra forma de ver, podemos hacer ejercicios en los que recortemos y volvamos a armar y entonces construyamos los detalles de una manera diferente. Pueden dibujar en la calle a manera de apuntes, de manera que las personas que vayan pasando, ustedes traten de observar y obtener líneas auxiliares de manera cada vez más rápida. Pueden dibujar también atendiendo a las líneas que forman su luz y su sombra, de manera que todo eso también vaya construyendo la imagen. Pueden hacer ejercicios de observación colectiva, muchas veces otros ven lo que a otros se nos escapa. Algunos artistas utilizan un espejo, puede ser en alguno de los lados o al frente, de manera que tengan dos ángulos de visión diferente a su servicio. Comparen con su lápiz como si este fuera una línea en aquellos contornos en los que se les haga difícil de cifrar, de manera que puedan ver el quiebre de las líneas. Pueden hacer ejercicios también con sus ojos vendados, es una forma de ver diferente y luego tratar de reproducir la imagen que sentimos. Pueden dibujar también las sombras de sus manos o de algún otro objeto y luego forzar a que vea todos aquellos detalles que están dentro. Aprendan a detectar sus deficiencias perceptivas, es decir, aquellos detalles que se nos escapan más comúnmente y empezar a buscar primero eso antes de dibujar. Amigos, esperamos que les haya gustado y les sea de gran utilidad. Recuerden que no hay que mirar, hay que observar siempre conscientemente todo aquello que queramos dibujar. Nos vemos en nuestro siguiente video.